En desayunos informales son las 9 y 14 de la mañana y vamos a hablarles, se lo decíamos antes de la pausa, sobre el consumo de marihuana urbana. Sí, porque problemas jurídicos impedirán que los extranjeros finalmente puedan acceder al cannabis regulado este verano. Esta era una expectativa del secretario de la Junta Nacional de Drogas, Daniel Radío. Ahora las autoridades están trabajando para que se pueda implementar esto a partir del 2023. La decisión llegó luego de una serie de reuniones celebradas en los últimos días en las que se probó sin éxito llegar a una fórmula que permitiera justamente viabilizar esta iniciativa. Vamos a hablar de qué pasó, por eso nos acompaña aquí en Estudios Daniel Radío, secretario de la Junta Nacional de Drogas. Bienvenido, ¿cómo le va? Bienvenido, buen día. Buenos días. Un saludo para todos los televidentes, un gusto como siempre. Gracias por acompañarnos. No, al contrario. Bueno, ¿qué pasó? A modo de resumen, ¿qué pasó con esta discusión? ¿Qué es lo que hace que finalmente se dilate hasta 2023 por lo menos? Hay dificultades jurídicas, pero además hay dificultades prácticas. En realidad el nivel de jerarquía de la norma jurídica que hubiera que modificar, que obviamente hay que hacerlo, dependía de la profundidad y de la amplitud de los cambios que uno quisiera hacer en el corto plazo. Y yo siempre planteé que teníamos que ser partidarios de una apertura gradual. ¿Qué quiero decir con esto? Si uno se imagina el horizonte, si uno lo piensa esto en el largo plazo, yo me imagino que va a ser una cosa normal que la gente viaje de un país a otro y de la misma manera que se toma una copa de vino, se pueda fumar un cigarrillo de marihuana. Parece que va a ser una cosa habitual. Y pensándolo en términos de la oferta y de lo que se le puede ofrecer a un visitante extranjero, me imagino la posibilidad de circuitos, de lugares de cata, cosas por el estilo. Pero eso en el corto plazo es impensable. Pero sí se podía pensar en cosas menos ambiciosas, como por ejemplo corregir una inequidad de base que se generó a partir de la regulación del Uruguay, que es que los ciudadanos uruguayos y los ciudadanos extranjeros residentes tienen un derecho que los ciudadanos extranjeros no residentes dentro del territorio nacional no tienen, que es el acceder a cannabis. Y eso se podría intentar corregir en el corto plazo. Tiene un problema práctico, digo, se podía corregir igual modificando una norma jurídica, pero en ese caso solamente modificando un decreto. No es por ley, solo con un decreto. Sí, lo que obliga a la ley es a registrarse, y tendríamos que igual registrarse. A través de un decreto y una reglamentación se podía generar un estatus especial de un reglamento para un registro temporal. Un registro para turistas, por ejemplo. Supongamos, pero el problema es que tenemos problemas prácticos y es que los puntos... Y acceder a qué, a qué tipo de... Bueno, al mismo que acceden hoy los uruguayos. Obviamente, si viene un extranjero no residente, no se va a poner a autocultivar. Entonces, lo que podía hacer era ir y comprar en una farmacia. El problema que tenemos es que en los puntos de mayor atractivo turístico no hay farmacias habilitadas. Punta del Este, Colonia. Punta del Este y Colonia son los dos casos. No hay habilitadas, ¿por qué? Porque no hay interés. Porque ellas mismas no quieren. De hecho, nosotros teníamos muy pocos... Cuando yo accedí a esta responsabilidad hace un poco más de un año, había 15 o 14 farmacias habilitadas, nada más en todo el país. ¿Y hoy? 8 en Montevideo y 6 en el interior. Hoy son más o menos 25. Creo que son 25 exactamente. Son pocas igual en relación a la cantidad de farmacias que hay. Son pocas. Para el porcentaje, en un año logramos un aumento importante, pero igual son pocas. Y ahí hay dificultades vinculadas al manejo con el sistema financiero y eso que desestimulan a las farmacias en incorporarse. A ver, hoy tenemos en Uruguay registrados personas registradas para comprar en farmacia en el entorno de 45.000 o 46.000 personas, de las cuales no todas compran. Un porcentaje de estos compran. Si uno piensa que a Uruguay concurren por año 3 millones de turistas, si solo un 5% de esos compraran cannabis, estamos hablando del triple de los que hoy tenemos registrados en farmacia. O sea, el mercado podría aumentar considerablemente. Yo no sé si... ¿Cuántos departamentos no tienen farmacias hoy? Ah, unos cuantos. Yo no estoy seguro ahora de la cifra, pero hay unos cuantos que no tienen ninguna farmacia. Hay unos cuantos que no tienen. Por ejemplo, Maldonado tiene, pero no tiene Punta del Este ni la zona ahí. Y hay, creo que es en Las Flores que hay una farmacia. Y aparte seguramente en momentos turísticos se acabaría rápidamente la oferta. Hoy tenemos oferta. Hoy tenemos stock, que ese era otro de los problemas que teníamos hace poco más de un año. No sé si te acordás cuando recién empezó este proceso. La ley se aprobó en el año 2013, pero la venta en farmacias se habilitó recién en el año 2017. Y las primeras experiencias que hubo es que la gente tenía que hacer cola al frente de las farmacias. Eso desapareció. Hoy hay stock y podríamos abastecer bastante más demanda de la que tenemos. Esas cosas las hemos ido modificando. Tenemos más stock, tenemos más puntos de venta, pero todavía son insuficientes. ¿Y cuál es el problema vinculado a esta cuestión del turismo o de que los ciudadanos extranjeros no residentes puedan acceder? Que no podemos generar la expectativa de que vengan y después se encuentren con que no hay. Porque eso es otra vez fomentar el narco. Y entonces eso es lo que nosotros no queremos. De hecho, está pasando. No tengo pruebas, pero circuló por todos lados este fin de semana que la gente fumaba porros en el estadio. Ahora para el final del Libertadores. Sí, claro. Se calculaban las fotos. Y entonces uno dice, ¿y dónde accedieron a eso? Bueno, pero igual, es bastante, se sabe que en realidad el mercado de la farmacia no es el único que abastece marihuana en Uruguay, más allá de su legalidad. Quizás haya... Claro, eso no ha cambiado en cuanto a que sigue existiendo. Ha bajado, se ha reducido, ¿no? Nosotros tenemos estimaciones de eso. Se estima que en Uruguay hay más o menos uruguayos, 200, poco más de un cuarto de millón de uruguayos que usan cannabis de manera más o menos habitual. Hay registrados dentro del sistema, ya te decía, 46 más o menos en las farmacias, 12.000 o 13.000, 13.000 ya autocultivadores y en el entorno de 6.000 socios de clubes. Eso no llega a la tercera parte del total de personas que están registradas. Claro, eso no quiere decir que... Porque, por ejemplo, los autocultivadores pueden autocultivar, pero no exclusivamente para ellos, es para uso doméstico. O sea, podrían compartirlo también en su domicilio, con lo cual el número podría aumentar un poco. Pero igual... Pensá que 30.000 brasileños vinieron a la final del Libertadores y con conocidos uruguayos adquirieron el cannabis, que lo autocultivan o lo compran. No es... Nosotros calculamos que un tercio de las personas acceden al cannabis a través del mercado regulado y que hay un porcentaje, capaz que un poco más chico, pero también importante, que todavía concurre al narcotráfico tradicional. Con lo cual el otro tercio probablemente esté accediendo a lo que nosotros hemos dado a llamar el mercado gris, que es... Un desvío del mercado legal. Un desvío del mercado legal. Ahí está. Vos decís, va, pero entonces no logramos con esto combatir el narcotráfico, que era el objetivo. Bueno, yo no creo que ese era el objetivo, ¿no? Yo creo que el objetivo, el protagonista de mi política pública no es el narcotráfico, sino es el derecho de las personas a acceder sin tener que vincularse con el narcotráfico. Un efecto secundario deseable de esto es robarle terreno a nadie. Sí, lo que pasa es que discursivamente, cuando se presentó la idea originalmente... Es un problema. ...fue presentada de ese modo, ¿no? Ah, es un discurso muy antiliberal que yo no comparto, a pesar de que yo no soy liberal, obviamente, pero... Cuando se presentó el gobierno de Mujica. Claro. Le digo a los departamentos donde no hay... Ah, Italia, sí. Rivera, 33, Rocha, Flores, Florida, Colonia, Durazno y Tacuarembó no tienen. Y en todos esos lugares tenemos personas inscriptas, ¿no? Maldonado tiene dos, una en las flores, como decía usted, y la otra en la ciudad de Maldonado, lo cual no sería lo peor porque está acá al lado de Punta del Estado. Ahora, rebobinando justamente a por qué no se pudo llegar para esta temporada con este instrumentado, desde el punto de vista normativo no había una mayor dificultad, se podía corregir a través de un decreto y un registro, digamos, exprés, de alguna forma. El problema eran los puntos de venta. Ahí, por lo menos usted señaló dos dificultades. Una que tiene que ver, o por lo menos la pongo yo, es que cuando se elaboró esta política era a través de las farmacias y quizás las farmacias no tengan interés en vender marihuana, porque podrían pensarlo como un rubro ajeno a lo que se dedican. Y el otro tiene que ver con los problemas del sistema financiero. Las farmacias que acudan o que vendan marihuana no pueden trabajar con los bancos como normalmente lo hacían y tienen que buscar otras vías para manejar su dinero. Cuando vos mirás para las farmacias que actualmente venden, yo creo que es un buen negocio para las farmacias que venden. De hecho, yo he estado en reuniones con algunas de las farmacias y todas manifiestan. Por un lado, digamos, que están bien vendiendo esto, además demandan otras variedades de cannabis y eso porque el público los pide, pero claro, la dificultad con el sistema financiero es muy grande. Por las trabas que pone el propio sistema financiero. Algunos bancos que no quieren brindarle sus cuentas para este fin. Es algo que pasa desde el inicio, que se puso en práctica la venta en farmacia, ¿no? Sí, absolutamente. Ahora, el gobierno anterior para tratar de, por lo menos, solucionar este problema o atenuarlo, había dicho que iba a crear un nuevo tipo de comercio que se iba a dedicar exclusivamente a vender esta marihuana. No ha ocurrido, digamos. La idea está presente y también... Es un plan que quedó sin instrumentar. Estamos estudiando todo tipo de alternativas para esto. Todo tiene dificultades. Cualquiera que gane dinero a punto de partida de la venta de cannabis va a tener dificultades con el sistema financiero. Entonces, eso genera algunas trabas. Nosotros hemos llegado a pensar en la posibilidad de tener máquinas dispensadoras, inclusive. Pero tenemos que cuidar el lugar donde las ponemos y que no perjudiquen al comercio donde estén puestas y que tengan condiciones mínimas de seguridad, ¿no? Entonces, todas esas cosas... No sean vandalizadas para empezar, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo, por poner un ejemplo. ¿Por qué perjudicarían al comercio? Porque, eventualmente, si el comercio se beneficiara de esto económicamente, también podría tener dificultades con el sistema financiero. Entonces, hay que pensar todas estas alternativas. Ahora, esto ustedes lo están planificando para el 2023. Usted ya lo ha dicho, las máquinas expendedoras. O sea, nosotros no pasamos raya, sino que estamos en un continuum. Análisis. Cuanto antes podamos instrumentar estas cosas, yo insisto, a veces se malinterpreta, ¿no? Porque, ah, si hay como una promoción. Yo no promuevo nada, ¿no? Esa es la primera cosa que quiero decir. No promuevo el uso de ninguna sustancia ni de nada. Lo que yo sí digo es, las personas que hacen uso de su legítimo derecho de usar una sustancia, lo que yo tengo que protegerlas es de que no tengan que andar recurriendo al contacto con el crimen organizado, a que cualquier persona pueda tener su teléfono o su contacto, a que tengan que vincularse con ámbitos que no son convenientes desde el punto de vista de la norma. Y me parece que eso, en parte, se ha logrado y hay que seguir profundizando en eso. Ahora, es un atractivo, está claro, para turistas interesados el que acá puedan consumir cannabis. Además, considerando que en Uruguay está legalizado el consumo, el comercio, la producción. O sea, para el turista extranjero que viene, que fuma marihuana, que consume cannabis, es un atractivo más, es un agregado que a Uruguay también le sirve en materia de marketing turístico, ¿no? Si me lo preguntás a mi persona, no secretario general de la Junta de Drogas, por supuesto que yo considero eso y hay ámbitos específicos del Estado que se encargan de promover eso. Yo creo que es una oportunidad interesante y, de hecho, insisto, está pasando. La gente viene y pregunta dónde compra cannabis. Hace años que pasa en las farmacias en el Estado del Este. Entonces, nada, yo creo eso sí que... Usted no lo promociona de la Junta de Drogas, pero para usted hay que promocionarlo. Ni desde el ICA tampoco. Yo creo que es una buena oportunidad para el Uruguay, pero no es mi competencia. Claro, porque en realidad, si pensamos en la promoción de las bodegas, por ejemplo, que no hay ninguna restricción, las bodegas promocionan sus paseos, sus vinos y, de última, son sustancias también de consumo que pueden derivar en un problema de salud, si querés. Las personas usan drogas. Claro. Algunas lícitas y otras ilícitas. En este caso hablamos de dos lícitas, por eso le hago la comparación. Pero además, sí, yo creo eso que tú decís. La diferencia es que la ilicitud, en el caso del cannabis, la tomó Uruguay por su cuenta y eso genera que el sistema financiero mundial, que en otros países no tienen esa ilicitud, el sistema financiero sigue guiándose por la ilicitud mundial. Es esa, digamos. Igual recordemos, yo no sé si todavía, pero Uruguay, por ejemplo, hace muchos años que tiene reglamentado el juego de los juegos de azar. Y en Argentina, por ejemplo, durante mucho tiempo, no sé si ahora, pero en mucho tiempo no, y la gente venía a jugar al Uruguay, ¿no? Eso era una cosa normal. A propósito de esto, cuando la gente se escandaliza porque nosotros decimos estas cosas del cannabis, nadie se escandaliza por la promoción del juego, ¿no? Yo no estoy diciendo que lo hagan, pero me llama la atención, ¿no? Es decir que cuando yo tuve un pasaje por el Ministerio de Desarrollo Social antes de estar en la Secretaría de Drogas y me tocó en un momento ir a ver personas que estaban en situación de calle, que se habían instalado en un hotel céntrico y como yo soy médico, bueno, me calcé la túnica y fui a hablar con algunas personas para controlarlas y no sé qué. No era mi tarea específica, pero me parecía una contribución que podía hacer en aquel momento. Y entre la anamnesis que hice de algunas de estas personas, me encontré que dos, en una muestra muy pequeña, dos eran ludópatas. Y habían perdido todo y estaban en situación de calle por eso. Nadie se asombra a eso, nadie le llama la atención, nadie se escandaliza por eso. Pero hay como algunos recovecos de la moral que cuestionan algunas cosas y otras no. Está claro, igual es cierto que es así y el tema de la ludopatía también en su momento ha generado, ha concitado debates, no solo acá, sino... Sí, pero no hay escándalo público cuando, por ejemplo, se promueve el juego durante los partidos de fútbol o cosas. Pero promueve el Estado mismo. O el Estado mismo promueve el juego. No estoy diciendo que se haga, no estoy diciendo que se haga. Yo en general soy contrario a las actitudes previsionistas de cualquier tipo. Ustedes recuerdan cuando yo era legislador, era hasta crítico de algunas políticas vinculadas con el tabaco que se hacían en Uruguay. Ahora, para solucionar lo que decía Paula, este problema que se tiene justamente, que impide que esto adquiera avisos de normalidad. ¿Uruguay está activa ante los foros internacionales para que sea reconocida su política, para que otros países se sumen, o simplemente recibe lo que viene? No, no, nosotros tenemos, en la Secretaría Nacional de Drogas tenemos un área vinculada al Relacionamiento Internacional, quien está coordinando el área es la licenciada Andrea Rizzo. Tenemos una actividad muy intensa en esto. Hoy hay claramente en el mundo dos bloques que discuten estos temas. Y Uruguay y Canadá están a la cabeza de uno de estos bloques, pugnando en contra del paradigma previsionista. Del otro lado, por supuesto, están China, Rusia, los países árabes, Cuba, que donde no quieren que se mueva una hoja de nada. Pero del otro lado, nosotros estamos permanentemente tratando de empujar para que estas cosas se modifiquen. Y a propósito de esto, ¿hasta dónde cree que debería llegar Uruguay? O por lo menos usted lo tiene planteado desde su rol en este periodo de gobierno, evolucionando en esto de salirse del paradigma previsionista. Yo creo que hay que dar el debate, y hay que dar la polémica, y hay que correr los márgenes de previsión. Y el cannabis es un ámbito propicio por muchas cosas. Primero, porque es social y culturalmente más aceptado. Segundo, por el modo de producción. Hay sustancias que a uno no se le puede ocurrir que se liberalice su uso en un solo país, hasta por el modo de producción. ¿Cómo cuál, por ejemplo? Y, por ejemplo, la cocaína. Yo no creo que se pueda pensar en liberalizar la cocaína en Uruguay. Eso no, eso no, solos. Entonces, insisto, para mí... Pero para usted habría que... Como una concepción teórica... A ver, yo tengo... Mi concepción teórica respecto al tema es que los seres humanos hemos convivido con las drogas a lo largo de seis milenios, con suerte diversa, seguramente ha habido usos problemáticos a lo largo de la historia, pero el prohibicionismo existe hace un siglo. Y a nosotros nos parece normal. 5.900 años de no prohibicionismo y un siglo de prohibicionismo. ¿Por qué nos parece normal? Porque todos nacimos en ese siglo, inmersos en esa cosa que nos asfixia, que es el prohibicionismo. Pero cuando uno mira la catarata de problemas que heredamos como consecuencia del prohibicionismo, no solo los problemas asociados al uso de drogas, de dolor, de muerte, de crimen organizado, de sicariato, eso es del último siglo, coincide con el prohibicionismo. O sea, el prohibicionismo no solo no resolvió los problemas de uso de drogas que ahora son más ingentes que antes, sino que agregó nuevos problemas. Y en términos concretos, ¿Uruguay en estos años, en este periodo de gobierno, ¿hasta dónde debería llegar? Bueno, no tengo... No hay una hoja de ruta plantada en ese... No, me parece que todo lo que podamos es ganar. Por lo pronto ya se anunció por parte de LICA que van a aumentar el THC, ¿no?, de la marihuana que se comercializa en farmacias de 6 a 9. Eso... Eso es una decisión que está tomada. ¿Cuándo sería? No hay problemas prácticos de... Estamos probando las semillas y estamos empezando con algunos quejes para tratar de ver si dan los resultados que queremos en términos del THC. Pero, ojo, es la que se vende en farmacias. Nosotros tenemos medida, por ejemplo, el cannabis que se vende... En clubes. De los clubes. De más alto. El promedio es 16 a 18% del THC. Y yo no sé lo que serán los autocultivadores. No lo tenemos medido. Recordemos que hay 13.000 autocultivadores en Uruguay. Seguramente está por encima de esto. Entonces, el que más tenemos regulado nosotros es el que queremos aumentar el nivel del THC porque, además, nosotros queremos que... No sé, yo tengo como un prejuicio en esto. Capaz que no es bueno. Y es que, viste que igual que el vino, que hay gente que pisa la uva y se produce su propio vino, pero la mayoría no. La mayoría va al supermercado o al almacén y la compra. Bueno, yo creo que con el cannabis debería ser igual. ¿No? Habrá quien produce el suyo, pero la mayoría va a ir a comprar. Y esa mayoría yo quiero que... Yo intento que esa sea la mayoría. Yo quiero rescatar para la compra en el comercio a la mayor cantidad de usuarios. ¿Por qué? Y capaz que es porque soy muy uruguayo y tengo esa obsesión de control. Yo el cannabis que se vende en la farmacia lo controlo bien. Capaz que no está bueno. Aparte, en los paquetes dice nueve y se está vendiendo uno que es de seis. ¿Es así eso? Dice máximo nueve. Máximo nueve. Ah, no a partir de nueve. No, claro. Y la otra cosa es que tiene, viste que el THC... Ese es el principal elemento psicoactivo del cannabis. Ahí está, pero la planta tiene muchos otros componentes. Uno de ellos es el CBD que se llama Ocanabidiol, que además, entre otras cosas, juega un rol de modulación de la acción del THC. Bueno, además de que nuestro cannabis de farmacias tiene bajo THC, muy bajo, comparado sobre todo con el otro que es el que más circula en Uruguay, además tiene alto componente de CBD, lo cual cuando... Neutraliza el efecto del THC. Y en los clubes casi no tiene CBD. Ah, o sea que en farmacias es menor todavía por el THC bajo y por el otro componente y en los clubes... Por lo menos en lo que hace al efecto psicoactivo. Hay que recordar, por ejemplo, que hay países como en Suiza que la gente fuma CBD. ¿No? O sea que también... Un efecto relajado. También tendrá su atractivo y su cosa. Yo no uso, pero digamos, me parece que hay... Viste que la gente... Son gustos también. Tiene su paladar en estas cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Me quedó picando una cosa que dijo sobre el tema del prohibicionismo con el tabaco. ¿Usted estaba en contra de eso o no recuerdo? Del prohibicionismo de todo estoy en contra. Pero de fumar en espacios cerrados, por ejemplo, lo que rige actualmente. Yo en general era contrario a... A ver, a la lógica general, que es que en Uruguay, yo creo que no hay que ser sustancio-céntrico. ¿Qué quiero decir con esto? El problema no está en las sustancias, sino en el vínculo que uno establece con las sustancias. Y la otra cosa es que que una sustancia sea legal o ilegal no quiere decir que sea perjudicial para la salud o saludable. Los chinchulines son malos para la salud. Pero son riquísimos. A nadie se le ocurre ponerle pictogramas. Y a nadie se le ocurre poner advertencias sanitarias en las parrilladas. Y la manteca es mala para la salud. Y a nadie se le ocurre ponerle advertencias sanitarias. Y la sal de mesa es mala para la salud. Y a nadie se le ocurre prohibirla. Bueno, hay una reglamentación para que se pongan a la mesa. Prohibirla no, pero sacarla de las mesas. Entonces, lo que a mí me parece es que lo que pasó en Uruguay con el tabaco es que se transformó en una actividad avergonzante fumar tabaco. Usted está muy importante de los impuestos, más que nada. No, básicamente lo que yo te encuentro es la lógica que hace que para hoy en Uruguay uno ser fumador tiene que ser zapatista, tiene que andar de paz a montañas, parece que se tiene que esconder. Y a mí me parece que no, que hay que advertirle a la gente de los riesgos, hay que enseñarle que fumar hace mal para la salud, pero que la decisión tiene que ser libérrima, ese es mi punto de vista. Está bien, pero acá lo que estuvo en juego era que la gente, el que no quería fumar no se hubiera obligado a fumar en los espacios cerrados. Sí, sí, ahí es más opinable y yo hasta en eso me puedo hacer cargo de las decisiones de gobierno. Yo lo que creo es que cuidado con demonizar sustancias, eso es lo que yo digo. Y acá al tabaco se le demonizó. Pero los resultados que ha tenido la salud de la gente usted no los ve como positivo, usted que es médico aparte también, en líneas generales en el país. Sí, 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 y yo quiero que la gente no fume. Ojo también con los versos que nos vendemos a nosotros mismos. Viste que Uruguay se ha dicho, ah, Uruguay está también con la política anti-tabaco que todos los años nos premian y nos traemos una cocarda de los eventos internacionales. Cuando vos mirás los premios con decoraciones que se entregan a los países por el tema del tabaco, todos los años le entregan a uno distinto. Cada uno va a su país y dice, mirá cómo somos pioneros en este tema. Cuando vos mirás cómo se ranquea Uruguay en uso de tabaco en el mundo, en América Latina, por ejemplo, no estamos en los mejores en uso de tabaco. Estamos de la mitad para abajo. Y además, cuando vos mirás cuánto descendió el uso de tabaco en Uruguay, estamos orgullosos, las políticas de tabaco llevaron a que el Uruguay bajara mucho el uso de tabaco. Y sin embargo, el uso del tabaco bajó en todo el mundo. Cuando yo era pibe, vos veías en las películas a Humphrey, vos vas fumando. Y hoy no ves a ningún protagonista de ninguna película fumando. Bueno, porque el tiempo se ha cambiado, los paradigmas se han cambiado. Hay un cambio cultural. Y cuánto bajó, pará un poquito, cuánto bajó en Uruguay el consumo de tabaco? Mucho más o mucho menos o más o menos igual que en toda América Latina. Más o menos igual. Entonces, todas esas cosas que somos los mejores alumnos de la Organización Mundial de la Salud, eso es verdad. Pero nuestros resultados son iguales que el problema. ¿Y con el alcohol para manejar, el cero está bien entonces? Yo en principio lo que estoy seguro es que el consejo que le tengo que dar a las personas es que si van a conducir, no tienen que tomar. Y esto es reducción de riesgos y gestión de daños. Perdón, gestión de riesgos y reducción de daños. El tipo va a tomar igual, pero que no tome cuando conduce. Y eso me parece que está bien que sea así. ¿Está de acuerdo con el cero? ¿Con el cero, cero? Es una cosa que hay que estudiar, no me parece que hay que ser dogmático. Yo en principio no estoy en contra del cero, pero tampoco tengo la cabeza cerrada. Bien, bien. Daniel Radío, Secretario de la Junta Nacional de Drogas. Muchísimas gracias por estos minutos. Nos queda para otro capítulo hablar sobre la marihuana medicinal de la cual no hablamos nada. Claro, a las órdenes. Muchas gracias por venir. Muy amables. Muchas gracias. Muy amables ustedes. Amigos, vamos a actualizar a esta hora los datos y el pronóstico del tiempo.